Primordial. Por eso, bueno, pensar este festival con todos los excelentes músicos y de gran calidad que tenemos en Córdoba, tanto desde el punto de vista solistas, nosotros aquí en la ciudad tenemos a Laura Rizo, que va a ser una de las invitadas para Carmina Burana el día sábado, con los dos coros, el coro Delfino Quirich con el Polifónico de Córdoba, bajo la dirección del maestro Becerra, una de las propuestas. Carmina Burana, que es una obra que sí es clásica, pero a la vez cuando uno la escucha dice, esto, estaba en tal lado, en la coordina. Bueno, la gente se científica sin darse cuenta de eso, con muchas propuestas musicales que no son netamente el genoclásico, porque el genoclásico es un periodo de la música, nada más, que tiene que ver con todo este formato sinfónico que va desde lo barroco, desde lo clásico, desde lo romántico, hasta lo contemporáneo incluso, que tiene que ver con formatos, puede ser jazz sinfónico, rock sinfónico, todo esto recorre este festival con grupos de cámaras, solistas, orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, orquestas juveniles, va a haber también el rol social de la música, viene la orquesta El Chingolo, que es una orquesta barrial de Córdoba, que está realizando una de tantas, que realiza esta función social tan importante en la música. La mayoría de las entradas van a ser gratuitas, pero después hay como espectáculos como más, Darío Volonté, por ejemplo. Están divididos durante el día, hay de entrada, todos los espectáculos durante el día son gratuitos, y hay algunas intervenciones en la ciudad, como en la plaza, como en el centro cívico, en la terminal, vamos a ir al hospital, en distintos puntos de la ciudad, y también los conciertos de cámaras que se van a desarrollar en el Palacio Municipal, en el Teatrino Atrapalanda, en la Casa de la Cultura, son todos gratuitos. A las 20 horas se abren las puertas del anfiteatro municipal, que tiene un costo de entrada que es bastante accesible, que tiene distintos precios, y que van a ser para los espectáculos solamente los de la noche en el anfiteatro, esta entrada. El resto son, uno puede ver ahí en la página de Cultura, toda la programación, todas las propuestas, y bueno, creo que la gente no tiene excusa para no asistir, porque hay gratuitos en todos los horarios, de todos los formatos, y creo que vencer ese prejuicio de no asistir porque no conozco, porque no sé, es algo que... Ahí estamos viendo justamente en pantalla lo que es el afiche, que dice Otoño Polifónico, y que muestra, claro, una cartelera por demás profusa de opciones y de posibilidades entre el 2 y hasta el 7 de abril concretamente. Vos sos música también, desde hace larguísimo tiempo, bueno, estuviste mucho tiempo al frente del Teatro San Martín, durante 12 años nos hacías recién fuera de cámara, ¿te vas a subir al escenario también? También. ¿O solamente vas a hacer el rol de organizadora? No, no, yo por suerte he tratado siempre peleando con la gestión de mantener mi faceta musical, y participo de un grupo ya hace muchos años con Florencia Barroca, toco el clave allí, y sí, vamos a estar en uno de los conciertos gratuitos del día 4, vamos a estar en el Teatrino Atrapalanda, vamos a estar ahí también haciendo música barroca de Händel, Parcel y Bach. Reunión Cumbre, bueno, pues son tres grandes autores que, bueno, también tenemos cantantes, pues son Alejandra Tortosa, una de las integrantes de Boca en Boca, y Mario Martínez, un tenor santafesino, más la conformación instrumental, que es viola da gamba, clave, violín, o Boe y Fagot, esa es nuestra conformación, vamos a estar allí el día 4 también haciendo música, o sea, nos vamos a dar tiempo para hacer todo. Muy bueno, los horrores. Contanos, vos sos de Embalse originariamente, ¿no? Sí, yo, bueno, en realidad toda mi carrera, tanto musical como de gestión, empieza en Embalse, hace muchos años, fui director de Cultura bajo la gestión de Carlos Alessandri, cuando era intendente en los dos periodos, de allí fui convocada para estar cuatro años en lo que era, cuando existía Cultura para el Interior, de hecho que recorrí a todo el interior provincial en la primera gestión de Pablo Canedo, que realmente fue una gran experiencia recorrer el interior, después Pablo me convoca para que me haga cargo del Teatro Libertador, gané concurso, también nuevamente en el teatro, y después de haber estado 12 años en el teatro, de haberme dado todos los lujos de hacer producción de ópera, ballet, sinfonegos, corales, y mucha producción, y haber aprendido básicamente muchísimo, y estar ahí en este querido teatro, bueno, decidí que no presentarme nuevamente al concurso porque ya hay que, a veces hay que tomar aire de la educación. Como que era una etapa, se ha cerrado. Sí, porque teatro exige la vida, o sea, uno no tiene sábado, domingo, vive ahí, y bueno, creo que por ahí también a veces... ¿Qué opinás de la reforma de esta última parte? Me produce sentimientos encontrados, por un lado estoy muy contenta que se haya arreglado el teatro, una cosa que hace largo tiempo se venía demandando, toda la sociedad venía demandando este gran arreglo del Teatro San Martín, y por otro lado, bueno, esto que sea para recibir la realeza, realmente no... ¿No te gusta mucho? No, no estoy de acuerdo con las monarquías en el mundo, ni con las pleitesías de Latinoamérica hacia los reyes de España, menos. Es una cuestión personal. ¿Cuánta gente tenías a cargo cuando trabajabas en la libertad? Y en el teatro casi 600 empleados, cuerpos artísticos, administrativos, depende de la orquesta sinfónica, la banda sinfónica, el ballet, técnicos administrativos, sí, casi... Imagino que instancias administrativas complicadas para tener tanta gente a cargo, pero al mismo tiempo que te hablen la posibilidad de haber podido traer espectáculos de todo tipo, un teatro de esa envergadura te facilita las cosas por ahí. Sí, yo digo que me di todos los lujos porque creo en esos años, bueno, yo pude traer a Marta Argerich, a Chucho Valdés, a Pañito de Rivera, a grandes orquestas, a grandes solistas, óperas, trabajar con Marcelo Lombardero en óperas de producción como La flauta mágica, bueno, que esperemos que nuevamente se pueda hacer ópera en el teatro porque es un teatro de producción lírica, es uno de los pocos teatros, es el más antiguo del país, uno de los pocos que queda para producción propia de óperas, o sea, con talleres montados, quedan solamente la Argentina de Plata, el Colón y el San Martín de Córdoba, o sea que su écere es un teatro lírico de producción de ópera y de ballet, eso sería lo, porque no hay otro lugar que lo pueda poner, digamos, en escena estas cosas. Recién, bueno, dijiste algo muy importante, una posición político-ideológica con respecto a la reforma del Teatro San Martín para recibir a la realeza y demás, ¿qué pasa con la música clásica y este prejuicio, no?, de que la música clásica en algún punto es para determinada clase social, que la clase más popular no conoce tanto, ¿falta un poco más de educación en las escuelas desde la base popular para que se conozca más y se disfrute más? Yo creo que básicamente el rol importante son los medios de comunicación, yo siempre digo que si a un, yo he sido docente de música en la escuela y yo digo que si a un chico, yo le preguntaba al chico ¿qué escuchas en tu casa?, me decían, ponele cuarteto, folclore, y el chico lo que conoce es eso y le va a gustar eso, yo no digo, yo creo que tiene que tener la posibilidad de escuchar de todo, yo creo que tiene posibilidad de escuchar jazz, folclore, tango, rock, cuarteto, lo que quiera y poder elegir. Yo vengo de una familia humilde, vengo de un pueblo del interior, por la vida he tenido la posibilidad de conocer otro formato y yo escucho tanto tango, rock, jazz, digamos desde Sting hasta Beethoven, entonces creo que uno tiene que tener la posibilidad de y que en eso los medios de comunicación salirse de este rol comercial masificado que implanta modas y formatos y los medios de comunicación y el estado es fundamental para poder democratizar y poner en acceso a todo el mundo. No hace falta bajar de calidad para ser democrático, al contrario, hay que poder acceder a todos los formatos. Y este tipo de emprendimientos como otoño polifónico de alguna manera es una puerta o una invitación para que mucha gente que por ahí no escucha ese tipo de música y no presencia ese tipo de conciertos pueda hacerlo o acercarse. Yo creo que básicamente, desde mi concepción, es básicamente esa postura y esa consigna de poder que todo el mundo tenga acceso a todas las expresiones culturales, no importa la edad y no importa el estatus social que ocupe. Y en tu caso fue la curaduría, ¿no? ¿Cuál es este rol? Bueno, en general la gente de la municipal me presenta, así como curaduría, yo soy una gestora cultural básicamente que me dedico más al formato, a lo musical, porque es lo que yo más conozco, lo que más domino. Yo creo que básicamente mi tarea fue realizar la programación y poder pensar, convocar artistas que uno conoce, que tiene la facilidad de conocerlos de la vida y de poder organizar de alguna manera estos equipos de trabajo. Hay mucha gente que trabaja, no son las comunidades conmigo, Mateo Macenet que también trabaja conmigo en Córdoba, Darío Dagueros de acá, Leonardo Dagueros, la misma gente de administración y de todo lo que tiene que ver con la Fundación de Cultura acá de Río Cuarto, trabajaba muchísimo porque hay que trabajar coordinando hoteles, venidas, colectivos, transportes. Toda la logística, claro, para traerlos. Vienen orquestas de 50 personas, 70 personas, entonces toda una logística de darle de comer, trasladarlo, alojarlo, conseguir los sponsors, los lugares, los espacios, los estaros. Es todo un movimiento importante, son seis días muy intensos, con muchos artistas, casi 600 artistas van a recorrer la ciudad, así que bueno, esperemos que lo único que falta creo es que la gente tome un tiempo para asistir y darse esa oportunidad de poder tener esta experiencia de corrimiento de sentidos, como dice Rancié que el arte y la política son las únicas dos que producen un corrimiento de sentido y que pueden darle otras oportunidades a la gente. Nosotros como medio queríamos justamente acompañar de alguna manera, dando difusión, comunicando este tipo de eventos. ¿Desde qué hora entonces va a tener lugar esta propuesta en la semana que viene? El día 2 se inaugura a las 20 horas con la presencia de Darío Volonté, que es justamente el día de Malvinas y sabemos que Volonté es el combate de Malvinas, así que bueno, tratamos de cerrar todo también, de alguna manera recordar esta fecha tan importante para los argentinos y con esta visita de lujo que es Darío Volonté y ver a Circovich con la orquesta de la universidad a las 20 horas en el anfiteatro. Y después, inmediatamente al otro día, ya a partir de las 10 de la mañana, 11, hay música en la terminal, en todos lados. En toda la ciudad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, felicitaciones por este emprendimiento y bueno, vamos a disfrutar la próxima semana de Otoño Polifónico. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos. Gracias. Gracias.